Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y BTS revela por qué están tan agradecidos de poder celebrar su octavo aniversario. BTS celebró recientemente el octavo aniversario del grupo, ofreciendo a los fans una gran cantidad de contenido exclusivo a través de su festa 2021. Sin embargo, para los miembros fue algo que ninguno de ellos dio por sentado. En una entrevista exclusiva con Jackie Cho para Amazon Music, el grupo reveló cuán humildes y agradecidos pudieron llegar a su octavo aniversario. Durante la entrevista, Jin expresó particularmente lo sorprendente que fue que el grupo alcanzara este éxito. Cuando empezamos, estaba honestamente preocupado por cómo duraríamos siete años, siendo personas tan diferentes, pero creo que la diferencia se convirtió en una sinergia para que podamos llenar el vacío entre nosotros. Por eso podemos ir juntos en nuestro octavo año, Jin. El líder RM luego habló honestamente sobre cómo suele haber un sentimiento más sincero cuando un grupo llega a su séptimo año en la industria del K-pop. Para los espectadores, quiero explicarles que como siete años es normalmente simboliza un límite invisible para muchos equipos coreanos, especialmente los grupos de K-pop, dijo RM. Sin embargo, RM agregó que está aún más agradecido por lo lejos que han llegado el grupo con sus carreras con respecto a su longevidad. Entonces, el octavo aniversario es como un momento y un día significativo para el grupo. Para seguir adelante incluso más de siete años, estoy feliz. Es el mejor cumpleaños que hemos tenido. Afortunadamente, a pesar de que el grupo está en su octavo aniversario como banda, no parece haber signos de desaceleración a medida que se vuelven más populares a medida que pasa el tiempo. Y la escena de la cama de Stamey Rated en el último episodio de Sin embargo, rompe internet. Rara ocasión un K-drama recibe la calificación de 19 más similar a una clasificación R, especialmente cuando los planes de la serie al aire es en una estación principal de difusión. Esta es una de las razones por las que, sin embargo, ha estado en los titulares desde que se reveló su clasificación para adultos. Las elecciones estelares del casting de Song Kang y Han So-hee también agregaron emoción adicional a los espectadores, ya que todos se preguntaban cómo los dos actores retratarían a los personajes del K-drama. A medida que los episodios se transmiten lentamente uno por uno, el último estreno ha estado en los titulares de su contenido para mayores de 19 años. Sin embargo, se emitió el episodio 3 de la semana pasada y hubo una escena en particular que rápidamente llamó la atención de todos. En la escena, Park Jae-hyun, interpretado por Song Kang, entregó un poco de medicina y papila para Yoon Na-bi, enfermo interpretado por Han So-hee. Mientras que Park Jae-hyun planaba irse una vez que Yoon Na-bi se duerma, terminó viéndose sobre ella y se quedó dormido junto a su cama. Fue a la mañana siguiente cuando la pareja estaba en medio de una conversación que las cosas se intensificaron. ¿Dentro de esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué rayos? ¡Vaya! ¡Qué calor hace aquí! No, pero en serio, sin embargo aprovecharon la calificación 19 más y no parece que los espectadores estén enojados por eso. Cuando decimos que los internautas corrieron hacia los comentarios, lo decimos en serio. Discutieron esa escena específica en cuestión y expresaron sus opiniones honestas sobre el contenido en clasificación R. Este espectador en particular se tomó el tiempo para agradecer a los productores de, sin embargo, la escena de la cama. Disculpe, si sigue incluyendo escenas de cama, supongo que le estaré muy agradecido. Un internauta en YouTube. Este internauta no pudo esperar a la escena de la cama en absoluto. Los espectadores que están aquí para la cama y esta escena de K-Drama lo hicieron todo hoy. Otro espectador expresó que las únicas palabras que salieron de su boca fueron Esto es una locura. Lo único que puedo decir sobre el K-Drama es que esto es una locura. Este fan, sin embargo, compartió su satisfacción general, no solo con esta escena en particular, sino también con la serie. Creo que me voy a volver loco, no tengo palabras ni puedo pensar con claridad. Me gusta tanto esto que creo que voy a perder la cabeza. Esta es la primera vez en mi vida que disfruto tanto un K-Drama. Este espectador y fan de Song Kang no pudo ocultar su incredulidad cuando la escena se desarrolló frente a sus ojos. ¿Qué? ¿Esto es el final? Este fan en particular compartió su amor por las interminables escenas de beso en Sin Embargo. ¿Qué demonios? ¿Qué tipo de K-Drama tiene una escena de beso en cada episodio? Me encanta. Y por último, este espectador en particular se entró en el hecho de que la serie aprovechó la calificación de 19 más. Sin embargo, puede haber roto internet con esta escena de cama más reciente y la serie tiene solo 3 episodios. ¡Qué torbellino! Y Jungkook de BTS revela su lista de reproducción de música personal para cuando está solo. Jungkook apareció en el programa Beat Hit Music Record para compartir sus canciones favoritas calmantes para escuchar cuando vas a casa después del trabajo. Uno, Yellow de Emmett Fenn. Esta interpretación de Yellow de Coldplay de Emmett Fenn tiene vibraciones de ensueño que son perfectas para la relajación. Dos, Ground Direction de Hailey Steinfeld. Jungkook a menudo recomienda canciones pacíficas con voces suaves y Ground Direction no es diferente. Tres, I Miss You, I'm Sorry de Grace Abrams. Esta balada emocional seguramente hará que ARMY se sienta en sus sentimientos. Cuatro, If the War Was Ending de JP Sex con Julia Michaels. Esta canción emocional de una persona especial en su vida que están separadas por un malentendido es un problema según Julia Michaels. Cinco, Older de Sasha Sloan. Los miembros de BTS a menudo recomiendan música relajante de Sasha Sloan, incluido J-Hope, quien previamente tocó su música durante una transmisión en vivo. Seis, Lonely de Justin Bieber y Benny Blanco. Lonely detalla la triste realidad de la fama como sentimientos de aislamiento. Y Jungkook de BTS y Vika analizan a su vicenso interior durante el desfile de modas de Louis Vuitton y ARMY le encanta. BTS recientemente sorprendió a los fans de todo el mundo cuando participaron en el show de otoño-invierno 2021 de Louis Vuitton en Seúl. Los miembros mostraron sus deslumbrantes imágenes en el rango más nuevo de la marca y no se puede negar que lo mataron. Aunque todos los miembros llamaron la atención por sus imágenes, dos en particular llamaron la atención de los fans por una razón diferente. Vestidos de punta en blanco con llamativos trajes, los miembros más jóvenes de BTS, V y Jungkook lucían suaves y sofisticados. Sin embargo, no fueron solo las deslumbrantes imágenes del dúo de lo que los fanáticos notaron. Muchos recurrieron a las redes sociales comparando a los idols con el personaje icónico de Son Jung-Ki, Vicenzo de la serie Vicenzo de TVN, y es difícil no ver el parecido. Para Jungkook, los fanáticos usaron una toma en blanco y negro del video y colocaron junto a una imagen del K-Drama que exudaba las mismas vibraciones misteriosas y elegantes. V lució fresco, tranquilo y sereno en un clásico combo rojo y negro durante el evento. Army sabe que V tiene una experiencia en la actuación, pero esto lo llevó a un nivel completamente nuevo. Armado con una exclusiva bolsa de café Louis Vuitton, cada paso que daba V tenía un propósito y parecía que alguien podría enfrentarse a Vicenzo. Con sus encantos, sofisticación y efectos visuales, todos los miembros de BTS serían una pareja formidable para Vicenzo y podrían tener que cuidar su espalda. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos, sígueme en todas mis redes sociales, comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo!